Buenas noches, sean bienvenidos a los deportes en la emisión estelar. Hoy quedaron oficialmente clausurados los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sobre el regreso de la delegación cubana a la patria, damos lectura a la siguiente nota del INDER. La delegación cubana, que nos representó en los Juegos Paralímpicos de París 2024, regresará a la patria este lunes en horas de la noche, tras cumplir una actuación que una vez más ha despertado admiración y cariño en nuestro pueblo, encabezada por la once veces titular en estas citas, Omara Durán. Junto a ella, todos los campeones y demás integrantes de la delegación, entre ellos técnicos, personal médico y directivos, recibirán a su llegada el abrazo de las autoridades del país, quienes han seguido desde el primer momento todo el desempeño cargado de emotividad, consagración y lealtad a la revolución, tal y como siempre han caracterizado a los deportistas cubanos en situación de discapacidad. El total de medallas conseguidas, seis títulos, tres platas y una de bronce, que le dieron un meritorio lugar 24 entre los países participantes, fruto también del movimiento deportivo cubano, aunque lo más importante en este tipo de confrontación deportiva no son los podios, sino el ser humano y los valores formados en una sociedad como la nuestra. El martes, un día después de su arribo, se les hará la bienvenida oficial en la ciudad deportiva a las 8 de la mañana, desde donde partirán a un recorrido por varios colectivos de diferentes sectores, los que tendrán la oportunidad, a nombre de todos los cubanos, de tributarle en más sentido, afecto y cariño por sus actuaciones. Entre las instituciones a visitar se encuentran el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, la Empresa Internacional Cubana de Tabaco, ICT, y la EID Mártires de Barbados. Como expresara el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bremúdez, en varios mensajes en su cuenta de X, esta delegación estremeció a la patria por su ejemplo, talento, gratitud y fidelidad. Bienvenidos, campeones. Firma el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Inter. Y nosotros, precisamente, nos quedamos con estos Juegos Paralímpicos y sobre la actuación de Omar Adurán y sus declaraciones anunciando el retiro, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bremúdez, posteó en la red social X. Omar, si ya estamos emocionados con tus oros en París, las declaraciones que diste sobre tu retiro nos han estremecido aún más. Aquí estamos para apoyarte en todo lo que te propongas. Tu pueblo te agradece, te quiere y te admira. Y continuamos con nuestro segmento, con informaciones relacionadas a las pruebas de talentos que por estos días se efectúan en todo el país para seleccionar a jóvenes peloteros que estarán en La Habana, mostrando sus habilidades a ojeadores internacionales. Satio Espíritus cuenta con 7 peloteros que estarán buscando un cupo en la zona central. Tenemos el reporte, gracias al colega Randy Vasconcelos. Alexei Febles es uno de los bateadores más talentosos del béisbol cubano. El Espiritu no fue tercero en la alineación de Cuba en el Panamericano Sub-18 de Panamá, donde Satio Espíritus también aportó 12 lanzadores. Es una experiencia muy linda que le queda a uno y tuve buena preparación y me enseñaron las cosas donde te vi. Nunca había hecho un equipo cubano y ya se me dio la oportunidad. Fuimos allá y clasificamos con el mundial, que era el primer objetivo. Fue una meta que siempre me propuse cumplir en el año. Entrené, me sacrificé para eso. Y creo que ganar su puesto en un equipo cubano es algo de lo mejor que pueda pasarle a un pelotero en su carrera deportiva. El trío de jóvenes integrantes del Cuba Sub-18 se prepara para presentarse en la prueba de talentos de la zona central, convocada para los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Santa Clara. Junto a ellos se entrenan los lanzadores Leonardo Gallardo y Miguel Arrechea, quienes también fueron subcampeones nacionales juveniles. El grupo se completa con los derechos Brian Casanova y Miguel Dávila. Todos los espirituinos están concentrados en el estadio José Antonio Huelga, donde cuentan con la ayuda especializada que les permitirá asumir las diferentes pruebas técnicas establecidas para los talentos del béisbol cubano. Randy Vázquez González, Canal Cubano de Noticias. Y en este momento se encuentra en desarrollo la final de la Copa Panamericana de Voleibol Sub-23 que se celebra en Veracruz entre Cuba y la República Dominicana. Las cubanos llegaron a esta instancia con una sola derrota, precisamente ante las quisqueyanas. En semifinales, vencieron a México en un cerrado choque con marcador de 3-2 y una extraordinaria actuación de Lisania Grafford con 22 unidades. Por su parte, las rivales solo han perdido un set en el evento y en semifinales vencieron a Costa Rica por barrida. En estos momentos, el choque se encuentra en el primer set con marcador de 5-3 favorable a los cubanas que en este momento tienen el saque. Así ponemos el punto final a los deportes. Usted, por supuesto, que tendrá detalles de cómo termina este enfrentamiento mañana en la Revista de la Mañana y recuerden que también este lunes llega a la patria la delegación que nos representó en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tenga usted muy buenas noches.